Enseñaba el silencio, sigo siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto de encontré salida Me preguntaba si había una puerta que se abriera Para salir de mi problema Y en el momento en que moré, ahí estaba azul En el momento de los muros, ya yo vi tu luz En el momento de los muros, ya yo vi tu luz Por ese tiempo, hoy soy libre, hoy estabas tú En el momento en que moré, ahí estabas tú En el momento de los muros, ya yo vi tu luz En el momento en que los muros, ya yo vi tu luz Por ese tiempo, hoy soy libre, hoy estabas tú Alguien quiere dar la calle, porque siempre En el momento en que moré, hoy estabas tú Enseñaba el silencio, sigo siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto de encontré salida Te preguntaba si había una puerta que se abriera Para salir de mi problema Y en el momento en que moré, ahí estabas tú En el momento en que moré, ahí estabas tú En el momento de los muros, ya yo vi tu luz En el momento en que despedimos y llegaste tú En el momento en que moré, ahí estabas tú Llegaste tú En el momento en que moré, ahí estabas tú Que Dios te odiaba, cuando no querías morir, cuando no podías morir, ay Dios te odiaba, ay Dios te odiaba. Y en el momento en que me dejabas tú, en el momento en la oscuridad yo vi tu luz. En el momento en que me sé morir llegaste tú, por el tiempo en el sonido. La Biblia dice que es necesario que testifiquemos la grandeza, el milagro, lo que Dios ha hecho. Y yo no me voy a cansar en el día de testificar lo que Dios hizo en mi vida. Por eso la gente dice que mucho tú gritas, pero que mucha emoción. Si tú no sabes lo que Dios hizo, no juzgué mi adoración. No, y si te quieres, cállate, cállate tú. Si te molestas mi adoración. ¿Tienes dos opciones? No, 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 no. Ven, 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 ven. Deja de certificarte esto por si no lo has oído Gracias Dios A las 3 de la mañana Yo estaba en mi cuarto Tiraba en el piso llorando A las 3 de la mañana Escuchaba voces que me decían Vamos Marnelis, nadie te ama Quítate la vida Tómate la partida Y me puse de pie Me encerré en el baño Agarré las pastillas Me tomé 10, me tomé 20 Pasé las 30 Me despedí de mi familia Y me tiré en la cama Comencé a llorar Mi cuerpo comenzó a temblar Espumas blancas Comencé a rotar Sentía que la vida se me iba Y de momento comencé a gritar De momento comencé a gritar Dios, si tú eres real Haz algo con mi vida Y de momento yo escuché un apaso De momento yo escuché un apaso Y a mis naves se estaban acercando Y de pronto comencé a temblar Y una mano que me tocaba Y una mano que me tocaba Y los demonios de depresión Del suicidio No tuvieron que soltar Y aquí estaba Dios Y yo no lo sabía Aquí estaba Dios No me había dado cuenta Para mí que me tocaba Y aquí estaba Dios Y aquí estaba Dios Fuera 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 Y ahí estaba tú, cuando lloré, ahí estaba tú, ahí estaba tú, ahí estaba él. La depresión se fue, el suicidio no soltó, el espíritu de la cura, que el psiquiatra medio tópico se fue también. Aquí no hay que llevar mucho tiempo, aquí no hay que ser muy teólogo, solamente menciona su nombre y algo va a pasar. En aquel cuando no había prodecador, no había música, yo solamente comencé a llamar el nombre de Jesús. Y mi experiencia, aleluya, la experiencia más grande de mi vida comenzó a suceder. Te estoy diciendo que si estás en una gorra, que llevo peleando interna y no he visto nada, llámalo, 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 llámalo. Llámalo, 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 llámalo. ¡Azhov! 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 Él no fue en tu cabrera, vélez the momentarily lost that life. el álbum esté en impacto lo del mundo Si hoy no estoy de pie Es porque ahí estabas tú Ay, gracias Señor Porque yo no estoy de tiempo A su nombre Un aplauso